Familia y estamos celebrando el mes de la hispanidad con mis amigos de Mamalicha, haciendo un rico atole y rosquillas estilo Mamalicha. Esta es una receta típica de Honduras y vamos a utilizar nuestra harina de maíz Mamalicha, así como nuestras rosquillas Mamalicha, una receta de Honduras muy sencilla. Primero vamos a agregar dos tazas de harina y vamos a revolverlas con cuatro tazas de agua tibia. Esto es para que no nos quede grumitos, vamos a revolverlo muy 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 bien, hasta que nos quede una consistencia homogénea de esta manera. Cuando ya lo tengamos así, entonces vamos a agregar aproximadamente dos tazas de leche evaporada, de ahí aproximadamente una cucharadita de vainilla Mamalicha, una taza de azúcar y dos cucharadas de canela en polvo. Lo vamos a revolver muy muy bien y lo vamos a dejar calentar por aproximadamente 20 minutos para que tengamos esta consistencia. Cuando esté así, está listo para servirse. Lo vamos a acompañar con nuestras rosquillas Mamalicha y así tenemos nuestro tradicional atole y rosquillas estilo Mamalicha. Sigan nuestras redes sociales.